...el acto público de la defensa del proyecto fin de carrera de Roberto Gandía Blanquer, que lleva por título Diseño e implementación de herramientas de simulación de códigos correctores para cualquier cuerpo finito. Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, vamos a empezar con la defensa del proyecto. He estructurado esta presentación. En primer lugar, vamos a ver la motivación y los objetivos del proyecto, porque hemos decidido hacerlo así. Posteriormente, vamos a hacer una introducción a la comunicación digital, pasando a modelar este sistema de comunicación digital para cuerpos finitos. Más tarde veremos qué herramientas de simulación disponemos para poder hacer los análisis que nos planteamos, que es analizar la capacidad de corrección de errores de cuerpos finitos definidos sobre cualquier cuerpo finito. Posteriormente, haremos una propuesta de implementación para obtener unos resultados y, al final, ver unas conclusiones y líneas futuras. Bien. En primer lugar, en cuanto a la motivación, pues, bueno, pues, sabemos que la codificación de canal está aceptada prácticamente para todos los tipos de canales y permite incrementar la tasa de transmisión de datos y mejorar la calidad de servicio. Además, existen muchos estándares definidos a día de hoy. No obstante, siempre se hacen nuevas actualizaciones y se sigue investigando para mejorar, digamos, la calidad de estos códigos. Y otra de las motivaciones es que no existe ningún software referenciado para poder analizar estos códigos. Es decir, todas las publicaciones científicas que se hacen aportan resultados, pero no dicen en qué plataforma los han simulado. Por lo tanto, ¿qué objetivos tenemos? En primer lugar, vamos a revisar el software que tenemos disponible. Posteriormente, una vez conozcamos el software, diseñaremos un modelo en el que podamos evaluar la capacidad de corrección de errores de este tipo de códigos. Finalmente, cuando este modelo esté implementado, podremos comparar el rendimiento de códigos binarios con el rendimiento que nos aportan estos nuevos códigos. Y, finalmente, en función de los resultados que tengamos, pues, bueno, pues, implementaremos, veremos, analizaremos si podremos implementar estos nuevos modelos en sistemas reales de comunicación. Bien, en primer lugar, este es un modelo general de un sistema de comunicación. Como vemos, está compuesto por un gran conjunto de procesos. No todos ellos son necesarios en un sistema de comunicación. Por eso, nosotros, el que hemos modelado es el siguiente, en el que tenemos una fuente, en primer lugar, que es la que nos genera los datos. Posteriormente, tenemos el codificador de canal, que, bueno, es el bloque principal de este proyecto, que es donde valoremos la capacidad de corrección de errores de los códigos convolucionales. Y, finalmente, tendremos una modulación paso-banda, que no es obligatoria ponerla, pero hemos decidido ponerla, utilizamos una QPSK, para, digamos, dar una estructura mucho más detallada de un sistema de comunicación digital. Finalmente, tenemos el canal, que será donde transmitamos los datos, que será aditivo, blanco y gaussiano, que es el que se suele utilizar para analizar este tipo de sistemas. Bien, la codificación de canal. Se utilizan sistemas de codificación y de codificación robustos y óptimos en el tiempo. No obstante, como he comentado antes, se precisan mejoras en términos de versatilidad, rendimiento, simplicidad, etc. ¿En qué nos hemos basado nosotros en este proyecto? En códigos convolucionales. Los códigos convolucionales fueron considerados, por primera vez, por Elías. En temas de teoría de cuerpos finitos, los formalizó Forney. Y en la codificación convolucional, a pesar de que la codificación es una tarea muy simple, la de codificación es bastante más compleja. Tenemos diferentes tipos de algoritmos, secuenciales, el de Viterbi, y este último es el que utilicemos, porque, al fin y al cabo, es el que se suele utilizar en este tipo de códigos. Bien, posteriormente, aparecen unos tipos de códigos con distancia óptima, que son los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito. Y los presentan estos autores que podemos ver aquí. Estos códigos se conocen como códigos separables de máxima distancia y códigos fuertemente separables de máxima distancia, MDS y SMDS. Estos códigos, teóricamente, se demuestran que son óptimos en aplicaciones donde se utilizan grandes alfabetos. Y te está demostrado que códigos fuertemente SMDS de TASN-1 entre N, pues tienen una capacidad de corrección de errores. ¿Qué vamos a hacer por tanto en este proyecto? En este proyecto vamos a completar el vacío que existe entre la capacidad de corrección de errores de los códigos binarios que conocemos en los sistemas de ingeniería a día de hoy y la capacidad de corrección de errores de estos nuevos códigos definidos sobre cualquier cuerpo finito, que nosotros modelaremos, adaptaremos al cuerpo de Galois de 8 elementos. Bien, vamos a definir cómo son estos tipos de códigos. Entonces, denotamos F es F de Q como el cuerpo de Galois de Q elementos y F de Z, el anillo de polinomios sobre Z y coeficientes en F. Por tanto, un código convolucional C de complejidad delta y TAS a KN puede ser descrito por un sistema lineal. Y este sistema lineal, si está representado de esta forma, se le conoce como representación entrada-estado-salida, en el que U de T representa la información de entrada al sistema y X de T representa el estado actual en el que nos encontramos. U de T denota IDT, perdón, es la salida del sistema, los datos codificados. El vector de paridad, porque concatenando el vector de paridad de la codificación con el vector de datos de entrada, obtenemos V sub T, que vemos aquí, que es el vector, el símbolo de salida para cada dato de entrada. Además, ABC y D son las matrices que definen este sistema lineal. Además, la complejidad delta es el tamaño de la matriz A cuando la representación entrada-estado-salida es minimal. Bien, si adoptamos la notación usada por Makellis, podemos definir este tipo de códigos como códigos NK delta, donde delta, como he comentado antes, es la complejidad del código C. Además, podemos definir el estado en el que se muestra el codificador en cada instante, a partir de esta expresión, donde M es el número de elementos de memoria del codificador. Bien, tenemos dos parámetros que son muy importantes en códigos convencionales, que son la distancia libre y la distancia columna. En primer lugar, la distancia libre se define a partir de esta expresión, donde WT denota la distancia de Hamid de un método V. Además, como en caso de códigos bloque, hay un límite superior, conocido como la cota de Shikleton generalizada, que viene dada por esta expresión de aquí. Bien, como había comentado, tenemos otra media de distancia, que es la distancia columna, que cuenta únicamente truncamientos de palabra código, que viene definido con esta expresión de aquí. Bien, por lo tanto, vamos a definir códigos convolucionales sobre cualquier cuerpo finito. Por tanto, sea el código definido a partir de las matrices ABCD, NK delta, con distancia entre columnas dada por la expresión anterior y la distancia libre, el código que vamos a tratar será un código MDS si la distancia libre alcanza la cota de Shikleton generalizada, la ecuación que habíamos visto antes. Y será un código fuertemente MDS si se cumple esta expresión de aquí para este valor de M. Bien, una vez conocemos, teóricamente, cómo están representados los códigos binarios y los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, vamos a ver un ejemplo, en primer lugar, de la codificación convolucional en códigos binarios. Consideremos este codificador, en el que tenemos dos primormios generadores, tenemos U como datos de entrada con estos valores, es el estado de transición de nuestro codificador y la salida formada por dos bits, 1 y 2, puesto que el rate es 1, 2. Como podemos ver, estos dos bits que están entre paréntesis representan la cola del codificador, que luego, como veremos, nos ayudará a realizar la decodificación. La codificación podemos hacerla a partir del diagrama de estados, a partir del diagrama de árbol o bien a partir del diagrama de trellis, que es bastante visual, puesto que tenemos todos los estados, cada paso temporal de cada uno de los datos que entramos a codificar y con la línea verde se puede visualizar el dato codificado y con la línea roja se puede observar el valor codificado de... Perdón. Se pueden ver los datos codificados de la cola del codificador. Una vez conocemos cómo se codifica, vamos a ver cómo se codifica. Habíamos comentado que hay varios algoritmos para realizar la decodificación, pero que en ingeniería el más usado es el algoritmo de Viterbi. ¿Cómo se realiza Viterbi? Para realizar el Viterbi tenemos en cuenta todos los estados que tenemos, todas las posibles entradas y transiciones que pueda haber entre todos los estados y calculamos la distancia de Hamming de todos los datos recibidos a partir de todas las posibles transiciones. Hacemos cómputo de la distancia de Hamming y teniendo en cuenta la distancia de Hamming acumulada y la distancia de Hamming que vamos acumulando en los diferentes pasos, podemos ir anulando posibles caminos y finalmente llegamos a este paso aquí, donde llegamos a dos estados con distancia mínima. Pero si recordamos que teníamos la cola del codificador que sabíamos que teníamos que acabar en el estado cero, entre esta y esta nos quedamos con la primera y por lo tanto ya tenemos el valor decodificado. Como podemos ver, coincide con lo anterior. Unos ejemplos de códigos conclusiones binarios son estos que podemos ver aquí, que están dados por sus polinomios generadores en octal. La distancia libre que, como he dicho, nos relaciona, nos da una técnica para saber cuán de bueno es un código en términos de corrección de errores y la complejidad. Comentar que estos códigos son estándares que se han utilizado en... pues la ha utilizado la NASA, se ha utilizado en GSM, se ha utilizado en FDM, en 2G, en 3G, etc. Bien, ya sabemos cómo se definen los códigos conclusiones binarios, que ya los conocemos a día de hoy. Vamos a ver cómo se realiza la codificación para códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en nuestro caso, adaptados a cuerpos de 8 elementos. Aquí tenemos una matriz a la izquierda del estado siguiente, a la derecha de salidas, del código C1, que posteriormente veremos cómo se define. Y vemos que, si a la entrada tenemos un dato de 0 a 7, en este caso 3, y el estado en el que estamos es un 3, el estado siguiente será un 5, y en este caso, la salida será un 19. Bien, hay que comentar que conforme aumentamos la complejidad en estos códigos, aumenta el número de estados siguientes que tenemos y, por tanto, aumenta el número de transiciones que podemos tener. Aquí tenemos la matriz de estado siguiente del código C6, que también está definida sobre el cuerpo de 8 elementos, por eso tenemos 8 elementos, y tiene complejidad 2. Esto sería la matriz de estados siguientes. Y aquí tenemos la matriz de salidas del código C6. Finalmente, aquí tenemos la matriz de estado siguiente del código C7, tiene 12.288 elementos de memoria, tiene de complejidad 3, tiene 3 estados siguientes, el vector de entradas, en función del elemento que estemos, estaremos en una matriz o en otra. Comentar que todos los datos que aparecen en la matriz son números reales, puesto que el programa también lo desarrollé yo para poder obtener todas estas matrices, y consideré necesario que, ya que el proyecto tenía esta envergadura y me gustaba, había que ser lo más fiable posible. Y aquí tenemos la matriz de salidas del código C7. Una vez sabemos cómo se definen los códigos binarios, cómo se definen los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito, en nuestro caso, para el cuerpo de Galva de 8 elementos, hay que hacer unas consideraciones previas a aplicar el algoritmo de Viterbi. Sabemos que una vez tenemos los códigos codificados, tenemos que modularlos, transmitirlos por el canal, añadirle ruido, una relación de energía de bit respecto al ruido. Cuando llegan al receptor, demodularlos, obtener la probabilidad de símbolo. A partir del algoritmo logmap, obtener la probabilidad de bit. Y en ese momento estaremos en condiciones de aplicar el algoritmo de Viterbi para realizar la decodificación. Para mostrar un ejemplo, vamos a considerar un código convolucional de complejidad delta igual a 1 sobre el cuerpo de Galva de 8 elementos. Vamos a introducir 10 elementos como datos, por lo tanto, 30 bits a la entrada, 60 bits a la salida, rate 1 o 2. Vamos a considerar una relación de señal a ruido de 8 dB, puesto que no queremos que haya errores. Lo que queremos ver es cómo se realiza la codificación. Todo esto es de forma teórica, lo que consideramos antes de tener la plataforma sobre la que íbamos a trabajar. ¿Y qué datos necesitamos para realizar la decodificación? Pues necesitamos la matriz de entrada, de estado siguiente y de salidas, el vector complejo de bit, la longitud de datos de entrada y de salida y el número de estados totales de los que disponemos. ¿Cómo hacemos Viterbi? Todo esto lo voy a repetir, es un planteamiento teórico que hicimos al principio. Bien, pues adoptando cómo teníamos la decodificación de Viterbi para códigos binarios, tenemos todos los estados, analizamos todos los estados en los que podemos estar, todas las posibles entradas en los que podemos estar para cada símbolo recibido. Entonces, haciendo cómputo de la prioridad de símbolo en cada uno de los símbolos recibidos, vamos acumulando esas probabilidades y podemos realizar la decodificación. ¿Cómo? Así. Aquí tenemos en cada elemento todos los posibles estados en los que podemos estar y las probabilidades de estar en cada uno de esos estados, denotando la máxima probabilidad como el cero. Esta es la matriz de la prioridad acumulada. Como también almacenamos la matriz de estados anteriores, podemos hacer el proceso inverso para obtener los estados por los que hemos pasado y, por lo tanto, hacer la decodificación de los datos transmitidos. Esto es la decodificación de complejidad 1. Es la única que se puede visualizar. Si nos fuéramos a complejidad 2, nos faltaría posiblemente paredes y suelo, nos faltaría de todo. Tanto era el ejemplo que quería mostrar. Bien, y ahora, igual que hemos hecho con los códigos binarios, vamos a hacerlo con este tipo de códigos. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, consideremos alfa como un elemento primitivo sobre el cuerpo de valores de los elementos en el que se tiene que satisfacer dicha ecuación. Entonces, este es un ejemplo de código fuertemente MDS con complejidad del T igual a 1. Así es como definimos los valores de las matrices A, B, C y D. Y este código tiene distancia libre igual a 4. Son dos ejemplos más de códigos fuertemente MDS que también tienen distancia libre igual a 4, por lo que también son fuertemente MDS. Y aquí tenemos otros dos ejemplos de complejidad del T igual a 1 pero que no son MDS. ¿Por qué los hemos puesto? Para que veamos que efectivamente, cuando son MDS y fuertemente MDS, su capacidad de corrección de errores es superior que cuando no lo son. Para terminar, tenemos también un ejemplo para un código de complejidad 2 que tiene una distancia libre de 4 y un código MDS del T igual a 3 con distancia libre 8. Bien, llegados a este punto ya hemos analizado cómo tenemos el contexto teórico de tanto los códigos binarios como los códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito. Vamos a ver qué herramientas de simulación tenemos y en función de aquella que pueda satisfacer lo que queremos aplicar, pues utilizarla. Bien, el software disponible que tenemos en primer lugar el toolbox de comunicación de MATLAB que es ampliamente utilizado por la comunidad científica dispone de todo tipo de funciones nos permite hacer todo tipo de corrección de errores de detección de errores digamos que es bastante sólido y nos permite implementar todo aquello que queramos. Por su parte, también tenemos la librería de modulación codificada de MATLAB, CML que tiene como parte positiva uno, que se está definida en MATLAB dos, que te hace eso libre por lo tanto, es extensible ¿por qué? Porque bien nos aporta los códigos fuentes cosa que MATLAB no hace sin embargo, esta librería sí. Finalmente tenemos GenuRadio que es software de desarrollo libre está programado en Python y las herramientas de procesamiento críticas en C++ está desarrollada para utilizarlo en Linux y está distribuido con sus códigos fuentes por supuesto, para que la comunidad científica pueda utilizarlo y pueda desarrollarlo. Bien, tenemos estos tres software estas tres plataformas ¿cómo determinamos qué software utilizar? Pues para determinar qué software utilizar vamos a lanzar una simulación con estas características como vamos a modelar en estas tres herramientas esta simulación vamos a evaluar las posibilidades de extensión de programabilidad, de versatilidad, de facilidad de estas plataformas y entonces lanzando esta simulación podremos analizar todas estas características que he comentado puesto que el objetivo principal no nos olvidemos es analizar la capacidad de corrección de errores de códigos convulsionales definidos sobre cualquier cuerpo finito aquí tenemos el código de MATLAB donde vemos que definimos los parámetros iniciales de polinomio generador realizamos la modulación la codificación, la decodificación el código de GenuRadio que como vemos está estructurado de forma modular la que cada módulo realiza un proceso finalmente se conectan todos los módulos y se lanza la simulación y por último el código CML que a primera vista parece muy compacto muy estructurado y veremos que posibilidad de extensión tendrá pero como digo que incorpora la fuente pues luego veremos que efectivamente es muy positivo aquí tenemos los resultados de la simulación como vemos los resultados son prácticamente idénticos para las tres por lo tanto a priori este dato no me vale para decidir entre un software u otro vemos que nos sirve para saber que cualquier plataforma anota los resultados correctos respecto a tiempo computacional vemos que no hay mucha diferencia entre las tres plataformas y pues decimos que bueno son diferentes pero tampoco es una gran diferencia por lo tanto ¿qué plataforma elegimos? CML ¿por qué? como hemos dicho antes está diseñada en MATLAB que se usa por la comunidad científica es una librería libre incorpora los códigos fuentes por lo tanto es extendible es programable es simple y no tener problema de memoria que sí que encontramos en MATLAB en sí además hay que comentar que gracias a analizar las tres herramientas los códigos generadores no vamos a definir los polinomios generadores sino que vamos a hacer un tratamiento matricial de los códigos convolucionales que es lo que nos va a servir realmente para poder diseñarlo en CML que sean esas matrices que he definido anteriormente aquí comentar que bueno gracias a este estudio presentamos un artículo de investigación en el Data Security Conference que se celebró aquí en Elche pasado año y fue publicado también en el WordPress bien una vez conocemos sobre qué plataforma lo vamos a desarrollar vamos a hacer una propuesta de implementación bien como he comentado estamos perdón como he comentado estamos en el cuerpo de Galois de ocho elementos por lo tanto son tres bits al flujo de entradas vamos a cogerlo en bloques de tres bits ¿para qué? para calcular al final el número de los recibidos entre los recibidos de datos transmitidos perdón que es el bit error rate por lo tanto cogiendo los elementos de tres en tres pasamos de binario al cuerpo de ocho elementos que es el que nosotros hemos desarrollado utilizando las matrices que hemos definido anteriormente podemos codificar los datos una vez tenemos los datos codificados lo volvemos a pasar a binario realizamos la modulación introducimos ruido en el canal como he comentado adictivo blanco y gaussiano en recepción demodulamos en este punto obtenemos la prioridad de símbolo gracias al algoritmo logmap obtenemos la prioridad de bit y por lo tanto estamos en condiciones de aplicar el algoritmo de biterby finalmente obtenemos los datos codificados en ocho elementos lo pasamos a binario y justo aquí ya podemos calcular el bit error rate bien ¿cómo comparamos los códigos binarios y los códigos convolucionales definidos sobre el mismo sobre diferentes cuerpos finitos? pues bien en este caso de ocho elementos como sabemos los códigos convolucionales definidos sobre el cuerpo de galo de ocho elementos son tres bits por lo tanto entre códigos binarios que están definidos de cero y uno con los códigos convolucionales definidos con ocho elementos si es de complejidad uno tendremos que compararlo con un código binario de complejidad tres si es complejidad dos tendremos que compararlo en códigos binarios complejidad seis y si es complejidad tres tendremos que compararlo con códigos binarios de complejidad nueve y aquí podemos ver la explicación comparando con el código anterior que es el IS95 de complejidad 9 como podemos ver aquí con el codificador C7 que hemos visto antes el ejemplo de complejidad 3 en el cuerpo de 8 elementos vemos que efectivamente tenemos 3 estados siguientes 3 pis cada 1, estamos en igualdad de condiciones para realizar la comparación de ambos códigos bien, llegados a este punto vamos a ver los resultados que tenemos propuestos los ejemplos anteriormente que habíamos analizado en primer lugar vamos a ver la capacidad de corrección de errores de códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito con delta igual a 1 como vemos efectivamente C1, C2 y C3 eran los códigos fuertemente MDS vemos que efectivamente respecto a estos dos que son no MDS la capacidad de corrección de errores es mucho mejor quedándonos ahora con C1 que es fuertemente MDS lo vamos a comparar con códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito en este caso cuerpo de Galois de 8 elementos con complejidad superior a 1 en este caso con 2 y con 3 que habíamos visto anteriormente y este es lo que obtenemos es decir, efectivamente el de complejidad delta igual a 3 ofrece mejores resultados que el de delta igual a 2 y que el de delta igual a 1 tal y como se demostraba en la teoría y que no existían casos prácticos bien, y aquí tenemos la gráfica estrella del proyecto ¿por qué? porque es la primera vez no existe ninguna gráfica igual en la que se están comparando sobre una misma gráfica códigos convolucionales binarios y códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito en este caso 8 elementos y además códigos binarios que no son códigos binarios cualquiera son códigos estándares que lo ha utilizado la NASA en el programa Voyager que lo ha utilizado 3G con el IS95 es decir, estamos viendo que comparando en igual de condiciones como he dicho antes C7 e IS95 señores C7 de complejidad del T igual a 3 definido en cuerpo de galoal de 8 elementos ofrece mejores resultados en términos de biter o rate que el IS95 por lo tanto efectivamente se demuestra en la práctica lo que existe en la teoría es decir también que hasta aquí era la intención y el objetivo del proyecto era obtener estos resultados pero creímos conveniente analizar otros dos requisitos que pueden ser importantes para saber como he dicho antes analizar si podemos utilizar estos juegos en sistemas de comunicaciones reales y es el tiempo computacional y los requisitos de memoria como vemos el tiempo de decodificación tanto para los códigos binarios como los definidos en el cuerpo de galoal de 8 elementos más o menos es idéntico pero miren lo que pasa en decodificación es muchísimo mayor el tiempo que necesitamos para los códigos convolucionales definidos sobre el cuerpo de galoal de 8 elementos ¿por qué? uno porque estamos utilizando biterbit cuando muchos autores dicen que cuando la complejidad es elevada habría que utilizar otros algoritmos de decodificación secuenciales o realimentados ¿y por qué también? ¿por qué hay que acceder más veces a memoria? porque para hacer la decodificación de biterbit tenemos que tener en cuenta todos los estados posibles sobre los que podemos estar y todas las posibles entradas al ser 8 elementos son muchas más entradas que tenemos que hacer y por otra parte los requisitos de memoria en la codificación como podemos ver hacen falta muchos elementos ya hemos visto antes las matrices que teníamos conforme aumentaba la complejidad aumentaba el número de elementos de memoria que necesitábamos comparando por ejemplo los dos que están bajo los mismos requisitos que es el IS95 y el C7 pues es aproximadamente 20 veces mayor el número de elementos de memoria que necesitamos para realizar la codificación en la decodificación sin embargo el número de elementos anteriores y estados anteriores que hacen falta comparando el IS95 y el C7 pues vemos que aproximadamente es el doble que bueno no llega a ser mucho en comparación con los elementos de codificación bien como conclusiones y líneas futuras pues bien conclusiones es la primera implementación software que se hace para analizar la capacidad de corrección de errores de este tipo de códigos convolucionales anteriormente únicamente existían resultados teóricos hemos demostrado que el código fuertemente merece complejidad del tamaño que uno ofrece una muy buena capacidad de corrección de errores en cuanto a requisitos de memoria de codificación en el tiempo computacional es cierto que en los códigos definidos sobre cualquier cuerpo finito es muchísimo más elevada que en el código pinarios y por ello nos planteamos la siguiente línea futura y es aplicar otros algoritmos de decodificación como el algoritmo perezoso de Viterbi o el algoritmo secuencial de Fanon ampliamente conocido para ver si podemos reducir ese tipo computacional y por lo tanto analizar si realmente nos interesa trasladar a la práctica en un sistema de comunicación real este tipo de códigos y bueno pues antes de terminar me gustaría comentar que gracias a este a este trabajo se han presentado tres artículos de investigación el primero en el congreso que os he comentado y publicado en el whitpress el segundo fue presentado en el CMSE y el tercero se presentará el próximo verano en el MTNS y además estamos esperando la publicación en una revista con estos datos obtenidos por lo tanto hasta aquí mi presentación muchas gracias y cedo la palabra al tribunal muchas gracias a ti Roberto si te parece pasamos al turno de preguntas pues tiene la palabra Héctor bueno pues nada yo darte la enhorabuena por el trabajo la verdad es que da gusto ver un proyecto de fin de carrera que tenga resultados de investigación publicados es importante por lo cual ya dice mucho del trabajo darte la enhorabuena a ti y a tus directores y bueno pues yo tenía algunas curiosidades en cuanto a los parámetros críticos que he comentado tenemos la memoria y el tiempo de codificaciones puedes poner otra vez la gráfica donde salían los tiempos el compartido de tiempos respecto a los tres paquetes que has analizado ¿en la de los tres software? si en los tres software bueno ese tiempo esa diferencia de tiempo entre Genu Radio y MATLAB sí que sí que es bastante ¿no? entre los otros dos has elegido el CML por el software libre pero decías que había problemas de memoria el problema de memoria de MATLAB el MATLAB era curioso porque tanto CML como MATLAB que están utilizando MATLAB sin embargo cuando había visto que había un paquete de un megabit que era la intención no había problema pero decíamos bueno vamos a meterle más datos bueno pues para analizar un poco los tiempos y demás sin embargo en MATLAB notaba un problema de error fue muy curioso porque en CML no nos ocurría están utilizando la primera plataforma mientras MATLAB sí es verdad que CML utiliza en temas cuando tenemos problemas de datos para digamos hacer emplear funciones que en pleno alto procesamiento utilizamos C++ ¿vale? porque nos permite compilar C++ utilizando utilizando MATLAB entonces posiblemente ese fuera el detalle porque era curioso que si está al final y al cabo los datos los estás obteniendo en MATLAB como puede ser que aquí sí que no te problemas de error y en CML no fue curioso luego el tamaño de las matrices de estado siguiente que has comentado antes este es una matriz tan grande ¿la de complejidades? sí estos tamaños son las matrices el tamaño y el contenido de matriz es fijo sí, sí por lo tanto no tiene que ser transmitido no tiene que ser transmitido esto lo estamos utilizando únicamente en la sí que lo utiliza en la recepción porque en la recepción le tienes que pasar como dato para poder realizar la decodificación de Viterbi sí que tienes que tener estas matrices o por lo menos los datos con los que está realizando la codificación que son las matrices de A, B, C y D es decir tú no tienes que transmitir esto ¿vale? lo que sí que tienes que tener serían o puedes transmitir A, B, C y D que son esas matrices propias que nos permiten realizar o obtener estas matrices de estado siguiente y matrices de salidas y eso sin embargo sí que sería viable transmitirlo por supuesto sí que he transmitido esto lo que es la codificación y el incremento por ¿en exceso el rey? no, no, no lo incrementaría eso es vale, vale bueno pues yo o sea estas dos preguntas nada más volver a agradecerte la presentación y el trabajo realizado ahora me toca a mí sí mira a ver quita eso bueno bueno en mi caso lo primero darte la enhorabuena por el trabajo a ti y a tus directores el trabajo tiene entidad y voy a empezar primero con un tema de la memoria está revisando la memoria la memoria está cuidada pero yo no estoy seguro de que cumpla la normativa ¿va a revisar la normativa? en tema de interlineado y márgenes sí de hecho si no me equivoco lo que te dirías es que el de los márgenes superiores sea de cierto tipo y luego te da libertad para los inferiores y para los laterales pero bueno ¿el interlineado también? el interlineado te dice si no me equivoco que fueran de dos niñas si no me equivoco pero bueno todos sabemos cómo funcionar antes y muchas veces lo que es que es para controlar el tema de interlineado yo juraría que no cumple la normativa a no ser que haya cambiado en el último tiempo son cositas que hay que revisar como te digo la memoria está revisada pero justamente en las conclusiones ahí es cuando tienes alguna arrata precisamente ahí es cuando he dejado el último apartado que es importante y no lo he revisado con el cariño o con la dedicadeza que tenía que haberlo revisado un par de ratillas encontradas justo en las conclusiones y después eso que no tiene demasiada importancia pero hay dos cositas que sí que no me gustan mira esto es un para desde mi punto de vista esto es subjetivo esto es un documento técnico documento técnico que tiene su formato como te he dicho al principio y tienes aquí un apartado donde están los agradecimientos y el prólogo ahí es digamos pero que al inicio de los capítulos me pongas una cita yo creo que es más propio de una novela de un libro de texto también pero en un documento técnico yo creo que no que no ha lugar me parece a mí y después tenemos un anglicismo creo desde mi punto de vista y es la capitalización de las palabras figura tabla ejemplo en castellano sección en castellano va con letra minúscula en inglés va con letra mayúscula entonces ahí tenemos esa inercia que probablemente venga en tu caso bueno de la redacción de los artículos de investigación puede ser como tiene una coherencia en todo el texto y si utiliza el maestro en todo el texto pues es que no es el entero que está hecho a cosa hecha que no es digamos es errada dentro de una cosa letra mayúsculas y minúsculas te habría dicho que no está cuidado evidentemente está claro que está con un patrón y está todo y está todo igual está todo igual respecto a la estructura de la memoria me pasa lo mismo que con la presentación has dedicado mucho tiempo a introducción teórica que probablemente te haya pasado también en el desarrollo del proyecto el entender porque evidentemente toda esa base matemática es muy probable que no la tuvieras y has trasladado ese trabajo creo yo a la memoria y a la presentación has explicado mucho toda esa introducción y cuando has pasado a los capítulos y aquí pasa lo mismo cuando has pasado a los capítulos de los resultados teóricos y lo que has desarrollado lo has hecho súper rápido súper rápido que es cuando tienes que decir bueno y lo que he hecho yo con toda esta introducción esto es lo que he hecho yo y rápido y además ha sido tanto que ha sido súper rápido en la presentación y has tardado tus 25 minutos sí, sí está claro ahí había que vamos a dejar un poquito el inicio que nosotros no lo podemos mirar aquí y después vamos a incidir en lo que toca dicho eso vamos a lo que yo te iba a presentar en las conclusiones y lo has comentado en la presentación dices resultados no se han presentado resultados teóricos yo presento resultados reales pero estoy en una simulación y digo si estamos en una simulación no me ha quedado a eso demasiado claro por matemáticos sobre todo por lo tanto todos los resultados que aportan son resultados teóricos no tienes no tienes una gráfica donde tú realmente puedas ver sí, sí yo he hecho una simulación y he obtenido estos resultados todo eso no existía pues cuando yo quiero decir resultados prácticos no es prácticos que tú hayas cogido te hayas montado tu enlace hayas transmitido datos y hayas visto que te sale lo que tienes no, no hemos lanzado una simulación y con eso es lo que yo digo que obtenemos datos prácticos pero no es práctico como que hemos hecho una simulación real de estos códigos entonces no simplemente tenemos números y decimos bueno como se cumple esta fórmula entonces decimos que estos códigos efectivamente van a ser mejores que los códigos binarios ahí digamos que está demostrado matemáticamente pero no se ha no se ha visto en ninguna simulación en tus simulaciones realmente concluyes que los resultados matemáticos se cumplen la simulación eso es decir que al fin y al cabo una de tus conclusiones en tu trabajo es que esos resultados matemáticos que se aportan en muchos de los trabajos cuando los simulo son correctos son válidos son utilizables entonces ahí hay una simulación y puedo decirlo de esa manera al campo físico real de momento no está pasado específicamente de hecho otro de los objetivos que también comento en las conclusiones es línea futura si lo comentas en línea futura a ver si se puede con todo lo que conocemos en este momento ver si podemos trasladarlo a una aplicación o un sistema de comunicación real vale y la última es y en este caso es previsible lo que te voy a preguntar evidentemente tienes unos tiempos computacionales de decodificación excesivamente altos en comparación con los con los binarios esos tiempos de computación altos van a hacer que los códigos no sean utilizables tienes mecanismos para bajar esos tiempos de computación y contéstame por donde espero yo que me contestes bien una de las cosas que he dicho he hecho ninguna simulación y por lo tanto no se ha comprobado es utilizar los algoritmos secuenciales vale que efectivamente tanto el algoritmo preceso de Viterbi como el de Creeper como el de Fano efectivamente nos demuestran ya digo se han utilizado con códigos binarios y se han utilizado en demostraciones matemáticas que efectivamente sí que reducen ese tiempo computacional si te parece voy a la diapositiva no obstante de los tiempos computacionales y así los pongo a ver también un poco materialmente aquí opa me he pasado vale aquí claro una de las razones que yo comentaba era usar Viterbi cuando realmente autores dicen que utilicemos secuenciales para este tipo de códigos que se va a reducir el tiempo y otro es que tenemos que hacer muchas veces a memoria como en el proceso del algoritmo de Viterbi entonces claro el tiempo de decodificación claramente se tiene que poder reducir pero es así siempre si le damos el algoritmo preceso de Viterbi que lo que hace es en vez de consejarte todos los estados no voy a consejarlos todos vale como sí que estamos haciendo aquí con Viterbi en sí ya vamos a reducir el número de veces que tenemos que hacer a memoria por lo tanto vamos a reducir el tiempo de decodificación que necesitamos simplemente por ese hecho puede usar el algoritmo preceso de Viterbi sin meternos a un algoritmo de Fano por ejemplo vale y y en relación a eso pues sí que se reducirá el tiempo de decodificación pues te lo pregunto con un poco más de detalle vale teniendo en cuenta esos tiempos a todos los sistemas de computación por bajas prestaciones que tengan disponen de elementos de procesamiento en paralelo ¿has analizado posibilidad? no he realizado no he realizado la posibilidad de hacerlo en paralelo pero en otras cosas porque antes de llevarlo al paralelo pues creímos conveniente que sería utilizar otro tipo de algoritmos puesto que es más sencillo y meterte en una paralización conlleva pues un nivel de aparte de capacidad de pues de estudios previos para ponerse en esa paralización por lo tanto yo creo que antes de meternos en paralización es conveniente descartar que se pueda utilizar otro tipo de algoritmos pero por supuesto la paralización lo estuvimos comentando era una posibilidad pero no lo vimos para una simulación no lo vimos conveniente vale y antes habría que descartar como un comento el uso de otro tipo comentarte una cosa que lo has hecho en la presentación ¿por qué no pone los resultados de investigación aquí? en la memoria los resultados de investigación las publicaciones no las he visto es claro aquí tengo una cosa para presentar y no la se me había olvidado con esto con esto yo ya ya acabo y te reitero mi enhorabuena a ti y a tus directores bueno ahora ya me toca a mí bueno en primer lugar también hacer extensiva la enhorabuena tanto a ti como a tus directores de tesis yo concuerdo con Héctor de que ni en la memoria ni en la presentación se ve el trabajo que esto lleva detrás es decir no se ve en la memoria ni se ve en la presentación que esto lleva muchas horas de trabajo es decir el paso de pasar de los resultados teóricos en códigos convolucionarios en cuerpos finitos diferentes a los binarios del paso teórico a la simulación el paso ya es muy grande yo sé que el trabajo es que no se ve y y bueno yo sé que decirte en las líneas futuras que tenéis pensado en utilizar algoritmos de codificación secuenciales yo me plantearía quizá más utilizar los aunque hay pocos resultados los algoritmos que 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 explotan la estructura algebraica de los códigos convolucionales hay un par de artículos sobre todo uno de que lo utiliza para códigos cíclicos y que yo creo que es por donde tiene que ir la línea porque yo creo que los otros aunque los algoritmos secuenciales va a tener casi el mismo problema que con el de Viterbi no el mismo pero vas a seguir yo creo que no vas a tener tiempos de decodificación que sean competitivos en la práctica con los algoritmos con los códigos binarios y entonces eso llevaría a que luego no se implementaran en la práctica los códigos para estos para cuerpos finitos pero vamos yo creo que lo que hay y que además se sigue trabajando en en la presentación de algoritmos de decodificación que explotan las propiedades algebraicas y que además no hay nada en la práctica de hecho son algoritmos que solo están de forma teórica pues yo creo que ahí sí que hay mucho donde explorar y donde donde publicar respecto a lo que dice Héctor de por qué no has puesto los resultados de investigación yo no sé si eso hoy día le puede generar problemas poner en los proyectos yo hasta ahora hasta donde he visto muchos de los resultados que se publican en artículos no se ponen en el trabajo en los de ingeniería se puede en los proyectos como son de titulación superior existen los dos tipos de proyectos orientados a investigación y orientados a más yo aquí pero yo sé en la EPSO que por ejemplo muchos de los resultados de los artículos no sé que luego el tribunal oye y esto porque no aparece porque y se omiten por si aparece esto luego en alguna base de datos sabes que la revista es lo primero que hacen ahora cuando ven un artículo es revisar las bases de datos y se encuentran coincidencias el artículo no te lo publica por eso digo que ahora yo creo que mucha gente omite los datos por esas cuestiones y bueno yo por mi parte si eso también podría haberlo puesto de otra manera sin que hubiera una búsqueda que diera un match fácil yo animarte a que sigas trabajando en esta línea y que sigas pues haciendo la tesis doctoral lo que sigas hombre combinándolo siempre si puedes con trabajo y bueno por mi parte ya no hay más preguntas pues damos por finalizada la parte pública del acto y ahora si nos dejáis muy bien pues muchas gracias gracias a los invitados gracias 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 Gracias.